Música Diputadas y diputados, pues simplemente para razonar por qué solicitar una moción suspensiva, los miembros de la Comisión de Hacienda saben que nunca se presentó un proyecto de dictamen en la discusión del decreto que ahora se presenta. Los miembros de la Comisión de Hacienda saben que a las 5 de la tarde nos presentaron un documento de trabajo, mismo que se sometió a votación a las 8 de la noche, con modificaciones sustantivas en la propuesta que presentaba el secretario técnico de la misma comisión. La prisa por sacar esta ley llevó a errores tan infantiles como el señalar en la página 6 del decreto que se publicó en la Gaceta de esta Cámara de Diputados, que el Consejo de Administración de la Nueva Sociedad se integrará con 13 representantes, de los cuales 4 serán propuestos por el Gobierno Federal, 3 por las organizaciones de los trabajadores y 6 consejeros independientes. Si han leído el proyecto, es lo que señala la exposición de motivos. El artículo segundo, tiene un error muy fuerte, el artículo segundo, fracción primera del mismo decreto, señala que el Consejo de Administración se integrará de 18 miembros. La exposición de motivos nos dice que son 13, ¿y señala quiénes? El artículo segundo nos dice que son 18, ¿y señala quiénes? En el artículo segundo, se señala que el presidente del Consejo de Administración será el secretario de Hacienda, Pidegaray. Este secretario de Hacienda, a su vez, es el presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Son dos posiciones públicas que se contraponen y tienen conflicto de intereses. El presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro del Retiro no puede tener participación en el Consejo de Administración de la nueva empresa que se propone porque resulta que él mismo va a regular sus funciones. Ahí hay una vaguedad legislativa, no hay una congruencia con el resto del sistema que se propone, con el sistema jurídico nacional no existe congruencia. Esto bastaría para regresar el proyecto que se presenta a la Comisión para que se corrica este error. Haremos diversas reservas para ir puntualizando las omisiones, las contradicciones y la confusión que presenta este dictamen. Es un dictamen que tacha de inconstitucional, atendiendo al artículo 108 sobre responsabilidad de los servidores públicos. En una ley secundaria se hace una excepción a ese sistema de responsabilidades. Se propone que la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no sean capaces de auditar lo que haga esta nueva empresa que se está proponiendo. La eximen de un sistema de responsabilidades cuando los titulares del órgano de dirección de esta nueva empresa son servidores públicos. A través de una ley secundaria se abona a la opacidad, se abona a la corrupción porque no habrá posibilidad de auditoría, de verificación por la Secretaría de la Función Pública. Damos pauta más a la impunidad con las reformas que estamos aprobando. Piénsenlo bien, señores legisladores, esta ley, en caso de aprobarse, va a ser sujeto de varios litigios legales. No es necesario desgastar al Poder Judicial cuando tenemos el tiempo para corregir esta ley. El presupuesto ya está aprobado. El impacto que tenga esta ley en el presupuesto ya está determinado. Tenemos tiempo para corregir estas erratas. Son erratas que trascienden el objetivo que se propone. No cumple con transparencia y no garantiza el derecho de los trabajadores a una pensión digna. No garantiza la corrupción que se va a manifestar en el uso de fondos de los trabajadores. Yo agradezco su tolerancia y a quien haya chiflado lo reto a que venga a debatir esta ley. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Romero. Gracias, diputado Romero.